Buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien, damos inicio a su sesión, espero se conecten. Gracias. 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 Buenas tardes, señorita Miriam, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profesora. Bien, gracias. Me da gusto escuchar eso. Joven Lucio, buena tarde, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profesora. Muy bien, ¿está? Bien, gracias, caballero, aquí esperando que ya sus trabajos estén completos, corregidos y aumentados para que ya avancemos, chicos, porque estamos a nada, a nada del primer parcial y ya en este parcial ya debe de quedar su protocolo para que en los siguientes parciales le demos avance, pero a marchas forzadas, yo creo, a sus investigaciones para que, pues, saquemos el trabajo adelante. Ok. Entonces, siendo así, y ya que no asistieron la clase pasada, niños, no sé por qué, qué pasó ahí, ni mucho menos, pero bueno, Lucio sí mandó su trabajo, entonces vámonos con el trabajo de Lucio rápidamente. El índice, acuérdense, por favor, de los niveles de títulos y subtítulos. Ok. Entonces, tu índice, la palabra índice debe de ir centrada con mayúsculas y minúsculas, Lucio. Es de primer nivel. Ojo, todos los niveles para títulos y subtítulos de los documentos, cada sección comienza de nuevo la nivelación. Ok. Entonces, si ahorita en el que estamos en el índice, el único apartado, no hay, no hay subtemas en el índice porque es nuestro listado del contenido del protocolo. Entonces, índice como tal, la palabra índice es de primer nivel. Va centrado con mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Y otra vez, Lucio, acentos, acentos. Pues, revisa, por favor, muy bien, muy, muy bien, revisa tu índice y revísame todos los acentos. Que estén todos los acentos que deben de estar. Por favor, equilibra las negritas. Si estás colocándole negritas a introducción, a planteamiento del problema, entonces va en negritas hipótesis, entonces va en negritas marco referencial, entonces va en negritas diseño metodológico, cronograma de actividades, índice preliminar, referencias de consulta. Eso es lo que va en negritas. Y todo lo demás que le coloques a tu índice va en este, en normal. ¿Ok? Para que lo equilibres, Lucio. Y coloca todas las páginas que te faltan, porque te faltan muchas páginas. Sale de tu índice. ¿De acuerdo? Sí, de hecho, bueno, estuve también, este, haciendo eso, equilibrando las negritas, pero como que algunas, este, ya quedaban, y entonces me cargaba de otras, y se volvían, ahora sí, se volvían las otras a acomodar como estaban. Si, si se cambian es porque lo, lo ocupaste en la tabla de índice, Lucio. Lo tienes que dejar independiente de la tabla de índice. Cuando lo colocas con la tabla, ese es el problema que tiene la tabla de índice, por eso les pido que no la usen. Porque no te deja cambiar el formato, el formato lo preestablece el programa. Entonces ya no te deja a ti poner el formato que tú quieras. Entonces te va a tocar, este, quitarle el, el formato de la tabla. Y, este, pues hacerlo manual. Y me refiero a la herramienta de índice, como tal de Word. Si lo estás colocando en una tabla de, como en algún momento les enseñé que con un, colocándolo en una tabla y después quitándole las líneas de la tabla, les queda parejito, no se les mueve. Si lo estás haciendo así, no tiene por qué cambiarse. Para que lo cheques. Sí, pero bueno, le decía que con eso me pasó. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con la herramienta o con la tabla que se inserta? Con la tabla que se inserta. ¿Y no te deja cambiarlo, Lucio? No, por favor. Bueno, sí, este, le digo que cuando, cuando me, ¿cómo se puede decir? Cuando me quitaba, digamos, las negritas a una parte y ya sería con los demás. Intentamente, pues, cambiaban lo de arriba. Se volvía normal, pues. Lo estás haciendo con la tabla de índice, Lucio, no con la tabla que se inserta. No me mientas, Pinocho. Me está pareciendo la tabla del índice. Por eso te marca error. La tabla que se inserta es cuando tú colocas una tabla con dos columnas y le vas agregando filas. No lo tienes como la tabla que yo les di de ejemplo. No tiene que ser forzosamente como yo les di el ejemplo, pero es una manera sencilla de hacerlo. Cuando se meten en complicaciones de la herramienta de tabla de índice, si no la haces, pero así, súper, súper bien desde el principio, es bien complicado después. Ahí te lo dejo, eh, Lucio, para que hagas esa corrección, por favor. Revisa todo tu documento, los niveles de títulos y subtítulos, Lucio, porque no los tienes con mayúsculas y minúsculas, los de primer nivel. Deben de ser con mayúsculas y minúsculas. Eso ya lo habíamos visto. También ya te había dicho que quitaras el espacio entre el... Cuando termina la descripción del problema y comienza el objetivo, debe de ser continuo, porque es parte del planteamiento del problema. Porque termina tu descripción y dejas una, bueno, casi una hoja de espacio. También terminan los objetivos y dejas el espacio y después la pregunta de investigación. Dejas el espacio y después la justificación. Eso ya lo tenías continuo, Lucio, ¿por qué me lo separaste ahora? A ver, dígame, joven, ¿por qué me lo separaste ahora? Eso ya lo tenías bien. ¿Qué pasó ahí? Ya estoy viendo que se... Las cosas no se mueven solitas, eh, Lucio. Nosotros movemos las cosas. Los acentos, Lucio, los acentos. Si te tuviera enfrente, te estaría jalando la patilla. Los acentos, Lucio, los acentos. Te faltan un montón de acentos en todo tu documento. En estructura y contenido en general, va bien. Está en general... Voy en el estado del arte. Pero va bien. Pero en el... Los acentos y los signos de puntuación, Lucio. No puede ser que a estas alturas del partido parezca tu texto como si fuese de este... De... Primero, de prepa, o de tercero, secundaria. ¿Tus alumnos de qué son? De primero, segundo, tercero. No, son de primero, de secundaria. Estás como ellos. Estás escribiendo como alumnos de secundaria. Sin acentos y sin... Con faltas de ortografía y sin signos de puntuación. A ver si así te da el orgullo y dices, ¿cómo crees? Yo no escribo como ellos. Yo escribo bien. A ver si así, Lucio. Revisa tus citas largas, Lucio. Fíjate en la página 21, Lucio. ¿Ya estamos en la página 21? ¿En la página 21? Sí. ¿Dónde empieza lo del marco conceptual? ¿Dónde lo encontraste? ¿En la primera? En la primerita, primerita. Muy bien. ¿Qué tienes ahí al alumno? Ajá. Sí. ¿Dale, vale? Ahí, tú dime. ¿Tienes una cita larga? Con lo que nosotros ya sabemos que debe de llevar una cita larga. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra a esa cita larga que me pusiste? Ahí, por lo menos hay tres detalles. Tú dime. ¿Qué le encuentras? Este, en las comas. ¿Qué te faltan comas? ¿Dónde te faltaría una coma? me falta me falta cosema este paréntesis en las páginas dile póngaselo que más te falta ya que estás ahí en el paréntesis que te falta ahí en el PP punto gracias caballero muy bien luego ya que estamos ahí cerquita del paréntesis que te sobra es una cita larga que te sobra las comas las comillas bueno eso sí las citas largas no llevan comillas y después en el tercer renglón que hace ahí una mayúscula colada ahí o es un punto y seguido o es un coma y le seguimos con minúscula que te falta ahí ¿dónde? en el tercer renglón de tu cita larga que dice sus acciones y actitudes del alumno debe ah ya punto ah ah que diferente ¿no? sí y si cambió no nada más con unos puntitos fíjate y lo mismo pasa en el siguiente corazón ¿te das cuenta? en tu siguiente cita larga te pasa lo mismo que te sobra y te falta no me pusiste año no es lo que me faltaba sí y la página tampoco me la pusiste ay Lucio y luego los demás apartados ahí van eso que ni qué pero no tiene citas tú me estás hablando de un rol que juega el docente en la sociedad ok ¿cuál es el rol? ¿a qué roles te refieres? ¿al que juega la sociedad como qué? como un representante de la educación como el que imparte los conocimientos ¿a eso te refieres ahí? sí entonces fíjate cómo lo tienes tú estructurado tu texto corazón en la medida como nosotros estructuramos nuestro texto vamos a darle entendimiento a la persona que lo lea yo ahí como tú lo tienes estructurado veo que son una lluvia de ideas en lugar de que lo de la función ético-social gestión técnica en lugar de que esos tres sean las funciones la serie de funciones del rol que juega el docente en la sociedad se ve como si fueran temas independientes ¿me explico? si tú los colocas en una tablita ahí en el papel que juega el docente o los colocas con viñetas o con incisos pero que son parte de este papel que juega el docente y aún mejor si los citas queda súper bien ¿sí me doy a entender, Lucio? sí, por favor porque así parece que son como puntos independientes incompletos ¿sí me explico? para que vayas tú puliendo tu texto, corazón sí, sí, profesor, sí lo entiendo ¿va que va? entonces en ese sentido es importantísimo que complementes y estructures todos los demás conceptos y apartados de tu marco conceptual bueno, teórico-conceptual ¿de acuerdísimo? sí ok vámonos con el marco contextual ya iba bastante bien ese marco contextual si encuentro alguna cosa que me haya desmovido déjalo de nuevo la patilla revísame esos niveles de títulos y subtítulos ¿por qué me dejaste con amarillo la teoría psicosocial de Erick Erickson? ¿por qué necesitamos la teoría psicosocial? ah, porque necesitamos ver este en qué bueno, yo le puse en qué grado o qué etapa se encuentra el Gini porque pues digamos este por ejemplo lo de ahorita podríamos ver que están en la etapa tres que es la rebeldía y eso también bueno ok termínala y ya con eso voy a entender a qué se refiere o por qué la necesitamos ¿va que va? sí ok 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 Seguimos, seguimos. Ay, ya me perdí, ¿ya ves? Ya me perdí de página. Dale una buena, buena estructura a tu texto para que se entienda bien. El contenido en general va bastante mejor, pero ponle las citas. Colócale los niveles de títulos y subtítulos. Acuérdate, Lucio, si no le colocas la cita y la referencia, luego, luego, cuando la utilices, y ya nos ha pasado. Cuando la quieres recuperar, ya no la encontramos. Ya nos ha pasado. En tu marco contextual tienes mucha información de la escuela que no está citada, corazón. Hay que citarlo. No salió de tu imaginación. ¿De dónde te enteraste? ¿Te enteraste de alguien que lo dijo? ¿Te enteraste de la página de la escuela o de la CEP? ¿De algún documento? Hay que citar esa información, por favor. De hecho, ahí, por ejemplo, no sé cómo se cita, por ejemplo, cuando me dan información de otra persona. O sea, por ejemplo, que yo soy la de la escuela y yo te lo platico y tú lo escribes porque yo te lo platiqué. Ajá. Así no lo entendí cómo se cita. Voy, ahorita les enseño cómo. Voy, 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 voy. Porque, bueno, yo, este, de hecho, donde, ahora sí, donde voy a dar mi servicio. Sí. Este, ahí, bueno, le pedí de favor a la directora que si me podría, este, ayudar con el, bueno, con la ubicación y con la historia. Ok, sí, sin problemas. Eso se cita como comunicación personal, pero ahorita te enseño cómo. No, déjame lo encuentro. Aquí lo tengo. Titu, titu, titu. Les comparto pantalla. Bueno, esas son las referencias. Ya me pasé. No, sí, después de las referencias. Aquí estás. Ok. A veces hay información, y ya lo habíamos platicado, información que obtenemos para nuestro marco contextual específicamente, que no la encontramos en algún libro o algo así, sino que nos las platican las personas que están ahí en esos lugares. Entonces, esas se llaman entrevistas personales. Las entrevistas personales no se referencian, pero sí se citan. ¿De acuerdo? Se citan como comunicación personal. Ahí está. ¿Te fijas, Lucio? ¿Te fijas, Miriam? Se citan, por favor, así. Y son cartas o notas, correos, mensajes, llamadas telefónicas, entrevistas personales, formales o informales. Entonces, estos datos adicionales en la investigación, pero que no van directamente a los instrumentos de recabación de información, estos datos son entrevistas personales. Entonces, se citan de esta manera, ¿ok? Y como les acabo de decir, no se incluyen en la referencia bibliográfica, no se incluyen en las fuentes de consulta, chicos. Pero sí se citan. ¿Por qué? Porque esa información no despertamos hoy y decimos, ah, ya sé cuál es el origen de la primaria José Vicente Villada. No, pues no. Obviamente nos enteramos de una u otra manera. Si ustedes quieren hasta de la placa que está ahí pegada en la escuela, de ahí nos enteramos. Entonces, como es la placa, pues está cañón citar la placa, entonces sí podemos colocarlo como comunicación personal de qué tipo. La directora o el compañero intendente o algún profesor de ya tiempo en la institución nos platique cuando colocaron la placa, porque la escuela ya tiene mucho tiempo y han pasado varios directores y cosas, ¿no? Que nos platique historia o del contexto de la institución se cita de esa manera. Ok. Entonces, este... Bueno, perdón. Dime, dime. Sí. Este... Entonces, bueno, ahí donde está el ejemplo es este... ¿Qué significan TM, no? Son los... Son las siglas... Su nombre. Son las... Son las siglas. Digamos que es... Yo me llamo Gloria Adriana. Haz de cuenta que ahí dijera G.A. Arriaga. Comunicación personal, 27 de septiembre del 2021. Así. Ok. Porque acuérdense que procuramos en la medida de lo posible no dar nombres. Los apellidos puede ser, pero nombres no se dan. A menos que sean autores. Ahí sí, los autores no hay para... No hay bronca, pero de personas no se dan nombres. Ok, ok. Ok. Y tú tienes ahí el nombre, Lucio. De José R. Director. En vez de que sea J y el apellido, me pones José R. Checa ahí esa parte en la página 45. Sí. Y hay que citar esa parte porque de hecho la tienes como cita larga, pero no la citas con... Te faltan datos de la cita. Checa. Sí, es lo que he tenido. Exacto. Por eso. Pero aquí está. Ya con eso lo puedes pulir y agregar lo que nos faltaba. Luego, este diseño metodológico, ¿por qué está seguido del contextual? Lleva su espacio, Lucio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No me repita la información que me colocaste de población y del contexto de la escuela. Háblame de la escuela como tal. Es decir, el universo de la escuela son todo el personal, todos los agentes educativos que integran esa escuela. Tanto alumnos como maestros, como personal administrativo, como padres de familia, ¿ok? Y entonces, ¿cuántos administrativos son? ¿Cuántos alumnos son? ¿Cuántos maestros son? Y de esos, vamos a tomar a los alumnos de segundo de secundaria, no, de primero o segundo de secundaria. ¿De qué grupo? Ah, de este grupo o de todos los de primero de secundaria. ¿Por qué? Porque solo son dos grupos. ¿Cuántos son? No sé, 40. Y así. Ahí es como... De hecho, eso está, bueno, no sé si alcanzo a ver, eso está en el universo. Entonces, ahí no va. En el... Porque ahí está todo el personal, digamos, el director de la institución, el personal administrativo. No me pongas nombres. Explícamelo. Así como te lo acabo yo de explicar, explícamelo, pero sin ponerlo. Ponerme nombres. Ponme, este... Si quieres, los cargos de... Es más, si quieres hasta ponerle un organigrama, ponle un organigrama de que está la directora y en el personal administrativo estás poniendo a tres personas. ¿Todas son de administrativo o son control escolar o son contabilidad o qué son? Ajá, son las tres personas que están en la administración, que se encargan de... Por eso, ¿pero de qué? ¿Pero de administrativo o qué? Académico, escolar... Académico. Ajá, ok. Entonces, sería personal académico-administrativo. Tres personas, ¿no? Luego, personal docente y ya pusiste ahí... Seis maestros, que supongo que son los orientadores, ¿no? Ajá, sí, son todos los... ¿Son los orientadores o son todos los maestros? Son todos los maestros. ¿A poco? ¿Son bien poquitos para hacer secundaria? Sí, son seis. ¿De todas las materias? Ajá, de todas las materias. ¿A poco, Lucio? Son bien poquitos. Sí. ¿Y quiénes son los orientadores? ¿Cómo orientadores? Pues de secundaria, debe de haber orientadores o coordinador o coordinadora. ¿No tienen? No, son ellos que se encargan de... O sea, ellos se encargan de todo. Ajá, de todas las materias, de todas las materias. ¿A poco? Entonces es pequeña, ¿no? La escuela. Sí. Pues son de seis salones. Por eso hay... Bueno, por eso hay dos grupos en cada lado. Ok. Entonces, profe, ahí en el universo, bueno, en la población, entonces nada más se va a hablar de cuántas personal se cuenta, por ejemplo, se cuenta con seis, este, personal docente que se encarga de mandar grupo y así. ¿Has de cuenta? Mira, espérame, a ver, vamos a hacer la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, once. Son once personas, ¿no? Once personas académico-administrativo, de las cuales una es la directora, otra, este, tres, ajá, tres son el académico-administrativo, seis docentes y un apoyo de servicios a la educación. Eso no sé si sea control escolar o a qué te refieres con apoyo a servicio a la educación. Ajá, es el que se encarga de... Bueno, de... Bueno, de... Bueno, de qué? De limpiar más bien la escuela. Ok. Y los salones. Es el... La compañera intendente. Ok. Entonces, así, corazón, así, tal cual, el universo es este. Y, este, pues ahí puedes comentar que la escuela es una escuela pequeña que cuenta con una matrícula, este, reducida. O sea, los maestros se encargan de tal cual cosa, bla, bla, bla. Sí. O sea, de eso se trata esta parte de conocer el universo de la escuela. Y ya de ahí, ya podemos conocer a la población. Ok. Es decir, qué grupo, qué grupo o grupos específicamente tú vas a tomar en cuenta para la investigación. Qué características tienen, a qué maestro, si es que es a los maestros. O si, este, a qué padres de familia y a través de qué maestro vamos a tener nosotros, este, en contacto con los padres de familia, etcétera, etcétera. Sale, ¿vale? De eso se trata de esa parte. Ok. Sí. No me pongas nombres, Lucio. Los únicos nombres que puede haber en tu investigación, aparte del tuyo, son los de los autores y el nombre de la escuela. Pero nombres de personas como tal, no corazón. Ok. Chécame bien eso de la entrevista, no está citado. Chécame esos espacios, los niveles de títulos y subtítulos. ¿Por qué se movió tanto ahora tu trabajo, Lucio? ¿No estaba así? No, no está. ¿Verdad? No lo tenías así. Al menos en la distribución de los apartados ya estaba bien. Y ahora está todo movido, pero bueno, checa eso y ya, obviamente, con lo que le vas a ir agregando y componiendo, se va a mover un poco, pero checa que esté donde debe de estar. ¿Dudas, comentario? No, aprobado. Ok. Gracias. A ti, corazón. Señorita Miriam, ¿cómo vamos? ¿Qué dudas tenemos? Pues yo ya acabo de mandar mi trabajo, profa, en la asignación. ¿En la de hoy? Voy por allá. Y no sabía, bueno, es que yo me conecté en la otra sesión y me imaginé que ya no iba a entrar porque estuve como al 30 y algo. Y es lo que le iba a preguntar si son los mismos horarios porque igual ya no, ya no pude entrar por lo mismo de que, pues hubo un corto aquí en mi casa y no tengo luz. Entonces, ese problema, pues ahorita tengo. Cuando pasen esas cosas, corazón, mándenle un mensaje a la escuela para que ellos me avisen a mí que ustedes tienen alguna situación fuera de sus posibilidades, la luz, el internet, etcétera, ¿no? Y entonces yo ya sé que fue por algo así, ¿no? Porque se les fue el rollo o lo que sea. Y yo los espero 15, 20 minutos. Si no se conectan en ese tiempo, pues ya la sesión se da por concluida por inasistencia de los alumnos. Es que yo pensaba que se había cancelado porque les comento que yo entré a como, sí, como a las 4 o 3, 4 o 2. Y pues de ahí estuve esperando, pero no sé, y como le comento ahorita, pues no tengo luz y estoy utilizando datos, pues me salí de la reunión como al 37. Pero no vi si se volvió a conectar o no sé, o hubo cambios de horario y eso es lo que tenía duda, por eso es que le preguntaba. No, no, el horario fue, es el normal, el lunes y jueves de 4 a 5. Pero el jueves específicamente no entraron ninguno de los dos. Entonces los esperé como 20 minutos, 15, 20 minutos. Pregunté en la escuela si había alguna noticia de ustedes, me dijeron que no. Y entonces pues ya se, este, se cierra la sesión. Porque tampoco voy a estar toda la hora esperando a ver si se conectan, chicos, ¿cómo creen? Es que le comento que yo sí me conecté, profa. Sí, corazón, eso ya lo, eso ya, ya lo entendí. La cosa es que cuando tú te, este, te pasen situaciones así, más allá de que puedas conectarte con tus datos o algo, habla a la escuela, bueno, manda un mensaje o habla a la escuela para que en la escuela me avisen. Me avisen, me avisen que tú tienes situación de luz o de internet o algo así, como lo han hecho en otras ocasiones. Y ya yo estoy, ya, pues estoy esperando, ¿no? Bueno, estoy atenta de que, este, de si, de que no se van a conectar o que sí se van a conectar. Y pues se les da su asesoría, que eso es lo importante. Ok, sí, profesor. Pero de todas formas no mandaste la, tu trabajo a la asignación. No, es por lo mismo que le comento, profa, que pues ahorita no, pues solamente voy a un cibercafé y ya. O sea, no tengo como otra mi computadora prendida por lo mismo del problema. ¿Qué le pasó a tu computadora? No, es que no tiene, como no tengo luz en mi casa, me hizo un corto. Oh, ya entendí, ya entendí. Pues prácticamente estoy consiguiendo luz o estoy lleno a cibercafé y ya, o sea, no. ¿Y ya vieron qué onda con la luz? Este, me dijeron, bueno, este, vienen a reparar porque son todos los cables que se quemaron. Chispas. Y vienen como entre tres o cuatro días. Ah, mucho tiempo. Ajá. Sí, de hecho, sí. Bueno, ya ni hablar. Lo bueno es que ya, te falta muy poquito. Sí, profa. Veamos. Acuérdate que todos los elementos de cada uno de los apartados son continuos. ¿De acuerdo? Revisa todo tu documento, los niveles de títulos y subtítulos. ¿Ok? Les confirmo los apartados. Otro apartado es el índice, otro apartado es la introducción, otro apartado es el planteamiento del problema con todos los subtemas que lleva el planteamiento del problema, otro apartado es el marco referencial con todos los apartados que lleva el marco referencial, otro es el diseño metodológico con sus respectivos subtemas, otro es el cronograma de actividades, otro es el índice preliminar y finalmente es las fuentes de consulta. Ok, para que entonces así tú le des la secuencia al contenido de tu investigación. ¿A qué me refiero? No separes tu justificación del planteamiento del problema porque colocas la descripción del problema. El planteamiento del problema si va independiente de tu introducción, aunque la introducción quede, lo último de la introducción, dos rengloncitos en una hoja, no importa el corazón porque es un apartado completo. Ahí le tienes que dar salto de página y entonces en la siguiente página empieza el planteamiento del problema y ahí tú ya le das secuencia a la descripción, a los objetivos, a la pregunta, a la justificación, a la delimitación. Bien, todos esos son parte del planteamiento del problema, después salto de página y ahí está la hipótesis con sus variables, ok, ahí estamos bien, nada más hay que revisar los niveles de títulos y subtítulos. Después tenemos nuestro marco referencial y comienza con el marco teórico, con el estado del arte. Continuamos, chicos. Ok, Miriam, te decía, después sigue tu... Bueno, estamos en el estado del arte, después siguen los conceptos. ¿Por qué le colocaste ahí? Ah, ok. En tus conceptos no le coloques lo de variables independientes y dependientes, nada más coloca los conceptos continuos. Bien desarrollados, pero continuos, ¿de acuerdo? Quítale lo de independientes. Revisa tus signos de puntuación, tienes tus párrafos con buen contenido, pero le faltan comas, porque escribes a texto corrido, pero muy corrido, y le faltan comitas para que respiremos mientras estamos leyendo. Revisa en la página 18, Miriam, en el último párrafo. ¿Tienes abierto tu documento? En mi celular, profa. ¿Pero sí lo puedes ver? Este, sí. Ok. Revisa la página 18 de tu documento, en el último párrafo donde dice, el mundo de los valores. ¿Ya lo encontraste? En silla. Fíjate, ahí en esa cita tienes como dos citas en una, entonces no sé si son dos citas o es una cita larga, o qué onda, para que revises ese párrafo y cheques bien si es una cita larga o son dos citas pequeñas. Ah, ok, sí. ¿Ya te fijaste? Sí, sí, sí. Ok. Revisa, revisa, ya que vas a revisar tus párrafos, revisa los puntos, las comas. Para que tenga bien esa estructura. Revisa que los párrafos sean de cinco a diez renglones, hay uno que otro, ya muy poquitos, pero uno que otro se te escapa todavía de tres rengloncillos, cuatro. Revisa, revisa bien esos niveles de títulos y subtítulos en tu marco contextual, hay que citar la información de la ubicación de la escuela, ¿de dónde la obtuviste? De internet, profe, bueno, de maps. Ok, entonces hay que citarlo. Digo, sí citas la imagen, pero la información también, si la obtuviste también de maps, no hay problema, hay que citar maps. ¿En dónde dice la nota? Bueno, en la nota debe de venir la fuente que ahí está, pero me refiero al párrafo de arribita del mapa, porque estás hablando de la escuela, de dónde está y todo eso, de la dirección tal cual de la escuela. ¿Esa información de dónde la obtuviste, de maps? No, la obtuve porque yo la supe. Ok. Bueno, ya sabía la ubicación exacta y el código postal. Entonces vamos a decir que algún profesor o director te lo dijo para que lo cites como ahorita le hicimos con Lucio de la comunicación personal. ¿Te sabes el nombre de algún maestro o director o del director o directora? Sí. Sí, cítalo ahí, para que no sea de que, pues yo supe porque vivo al lado, puede ser, sí puede ser eso, pero no podemos decirlo así en la investigación, tendremos que ahí incluir algún maestro que te pueda decir la dirección, sin problemas, ¿no? Sí. Revísame bien esa redacción, Miriam, dejas párrafos incompletos, a incompletos me refiero de menos de cinco renglones, completa esas ideas, completa esos párrafos para que ya quede ese marco contextual. A diferencia de la parte del, en el apartado de aspecto histórico, dejas un párrafo enorme y este no está citado. Entonces, ojo, ojo con esos detalles. Acuérdate, Miriam, que cuando ocupas sangría en algún párrafo, debe de ir en todo, todo el documento una, la sangría, y no me refiero a las citas largas, me refiero a que en el primer renglón le coloque sangría, ¿ok? Si lo colocas en una, va en todo el documento, si no le quieres colocar a tu documento sangría, no hay problema, nada más que no le coloques a ninguna parte. Revísame bien esas citas en el marco contextual que estén completas, los signos de puntuación en tu redacción. Que tengan los espacios entre cada párrafo, denle un renglón de espacio a cada párrafo para que todo el texto esté bien organizado. Por favor, revísame todo lo que te acabo de decir, ¿sale, vale? Sí, sí, profa. Pues con eso creo que tienen para trabajar un ratillo. Cuéntenme, ¿dudas, comentarios? Bueno, por mi parte no, profa, no. Ok. Por mi parte tampoco, profa. ¿Seguros? ¿Seguros? Ok. Entonces con eso, para que por favor lo trabajen y el jueves pues yo espero que ya, ya nada más sean detalles insignificantes. Ya lo que falte para que ya avancemos, por favor, chicos. Bien, bien importante que ya avancemos para sus capítulos. ¿De acuerdo? Sí, profa. Sí, profa. Sale, vale. Pues les agradezco mucho, chicos. Nos encontramos el jueves a la misma hora y en el mismo canal, literal. Y cuídense mucho, échenle muchas ganas, concéntrense, denle un ratito de concentración y eso y este, Miriam, dile a los de La Luz que no abusen y que vayan ya, porque se necesita. Sí, profa. Y pues nos encontramos en la siguiente sesión. De acuerdo, chicos, muchas gracias. Pasen bonita tarde. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe.